¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. El tema transporte, ¿por dónde empezar? ¿Cómo está? Por ahí les pido, si son lo más sintético posible, entonces podemos ir hablando un poquito más de cada tema. ¿Cómo ven ustedes que está el transporte hoy acá en Tandín? ¿Cuál es la situación del transporte público de pasajeros a criterio de cada uno de ustedes? ¿Empezamos? ¿Querés empezar por la dama primero? ¿Querés, como dama, presentación? No, no, no. Comience José Luis. Después seguimos. ¿Cómo estamos? Bueno, vale. No podemos tener esas ventajas como la dama. A ver, bueno, el transporte de Tandil es un complejo de 88 micros que todos los días salen a la calle, que hacen alrededor de 2 kilómetros 400 por vuelta. Con todas las complejidades, que ello implica. Hay complejidades en el tema de los recorridos, hay complejidades en la demanda de los vecinos, hay complejidades en el tema de las tarifas y en el tema para no salir de las complejidades, en el tema de los subsidios. De todo eso, ¿qué es lo más complejo en ranking, si tuvieras que ponerlo? Para mí hoy, en la falta de una planificación clara desde el Gobierno Nacional sobre el tema de la política a seguir con el transporte, con el subsidio, claramente. Estamos teniendo fuertes problemas porque no está claro cuál va a ser el panorama, hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar a fin de año con la política del subsidio. Y esto es una visión muy personal lo que estoy manifestando, pero me parece que en esta lógica si no se decide sostener el subsidio, blanquear el 100% de la tarifa para mí quiebra lo que yo siempre he llamado una demanda inelástica y obviamente produce el colapso de las empresas. Ahora da la sensación que vamos para ese lado, ¿no? Yo creo que el agua no va a llegar al río en ese sentido. Y la sangre tampoco. A ver, me parece que en el orden provincial hay conciencia de que esto es así como yo lo planteo crudamente, hay alguna conciencia. Hay que ver después si la política termina dándole los recursos que necesitemos. Está claro que el municipio si no genera recursos adicionales no se puede hacer cargo del complejo esquema de subsidios. Nilda, ¿cuáles son los principales problemas que tiene Tandil en el transporte? Bueno, para mí los principales problemas que tiene el transporte es en realidad la comunicación que hay, la extensión de las líneas, mejor dicho, realmente de los recorridos. Ese es el problema mayor que estamos teniendo en este momento en el Consejo Deliberante porque tenemos mucha demanda de los vecinos. Pedidos para que se extiendan. Exactamente, pedidos para que se extiendan los recorridos y por ahí no podemos acceder a todo eso porque estamos teniendo problemas con los empresarios. Esto del costo del bolito estábamos hablando como lo decía bien José Luis y con el tema de subsidios bueno, yo creo que tan mal no estamos en este momento con los subsidios. No está de acuerdo José Luis. Levantó una cesta José Luis. Pero por ahí no estamos tan mal con el tema de subsidios. Aparecieron por ahí y nosotros no tenemos demasiada información. Se lo comentamos a José Luis que es el presidente de la comisión que por ahí no estamos teniendo demasiada información. La hemos pedido y no la hemos obtenido. Por parte del Ejecutivo. Exacto, por parte del Ejecutivo en algunas cuestiones no tenemos toda la información. A ver, la información es transparente. Si vos entrás no está transparente y no se ve. Entonces no es transparente. Si es transparente y no se ve no es transparente. Si vos entrás en el Ministerio de Transporte Público en el Ministerio de Transporte de la Nación la información es transparente y está volcada ahí y se vuelca todos los meses. Eso son los recursos que viene. Si de Alessandro justamente había hecho un poco gala de que él había encontrado los recursos y que estamos... Que había encontrado los recursos no, encontró la información. Que había la información... Los recursos no vienen, que distinto. Bueno, es la información que nos estaba faltando, que realmente en recursos íbamos a tener 150 millones de pesos y a esto es a lo que me quería referir. Y bueno, y vuelvo a reiterar que necesitamos la extensión de recorridos porque muchos vecinos nuestros y acá lo saben tanto José Luis como Darío lo están manifestando permanentemente, nos están llegando notas a la Comisión de Transporte y bueno, es una preocupación muy grande para nosotros. Bueno, yo hablo desde lo personal para que es una preocupación muy grande y me gustaría poder dar respuesta a todos esos vecinos. Darío Méndez. Sí, un poco, digamos, creo que los temas coinciden, me parece, si uno tuviese que presentar tres puntos centrales de problemática, me parece que uno tiene que ver con los recorridos que no se condicen con la extensión que ha tenido Tandil y el crecimiento que ha tenido Tandil y a su vez dentro de ellos con la conectividad, digamos, muy difícil llegar digamos, del barrio Palermo al barrio Villa Aguirre cuando son dos barrios continuos, digamos, ¿no? Porque el trazado ha quedado, digamos, obsoleto o se tiene que discutir un nuevo trazado que nos permita a los tandilenses ir de un lugar a otro sin tener que recorrer digamos, dos veces la ciudad, digamos, para movilizarnos nosotros en Tandil tenemos que venir hasta el centro y desde el centro ir de vuelta hacia otro lugar. Ese es el diagnóstico ahora, ¿y qué se hace con eso? Todos están de acuerdo más o menos los tres en eso. ¿qué hacemos? Bueno, vos tenés una concesión que la concesión, uno habla de la concesión y la concesión no es ni más ni menos que un contrato que establece derechos y establece obligaciones. Entonces, en función de ese contrato vos siempre te ves muy limitado. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones yo con Darío charlamos mucho este tema con el tema de los contratos con el tema de las extensiones estamos muy limitados por las obligaciones contractuales que tenemos. Se entiende que cuando se vuelva a hablar de eso estamos tomando nota estamos a meses ya vamos a empezar a trabajar en eso ¿no empezaron todavía a perdonar? ¿no empezaron a hablar de la concesión? Sí, yo en términos personales he empezado a trabajar ¿pero no como comisión? No, te explico por qué ¿cuándo vence la concesión? Vence en el 2020 en febrero del 2020 ¿estamos a cuánto? Menos de un año ¿menos de un año? Sí ¿bastante menos de un año? ¿y todavía no se empezó a trabajar en eso? No, hemos hecho siete u ocho meses estamos encima ya mañana Debería ser el departamento ejecutivo quien tiene que elevar un proyecto y nosotros lo trabajamos nosotros no es que elaboramos un proyecto y que digamos a nuestro criterio siempre es el departamento ejecutivo quien eleva los proyectos y después se sale a licitación y nosotros revisamos eso Está bien este es uno muy especial déjame preguntarte digamos desde lo personal que vos decís que en lo personal si estás trabajando en el tema ¿en qué has avanzado o qué estimás que debería ocurrir? A ver yo incluso hoy a la mañana estuvimos discutiendo con algunos concejales de mi bloque el tema este de la concesión porque tengo intenciones digamos no te olvides que yo también tengo la la comisión de economía y era una función mía terminar con el tema de rendición de cuentas para poder después sí abocarme a un tema que es bastante complejo yo les decía a ver el pliego de bases y condiciones más allá de la cuestión jurídica que tiene es un tema que medianamente vos te ponés a trabajar un abogado se ponés a trabajar en una semana lo podés sacar adelante teniendo los lineamientos el tema son los lineamientos digo a mí no me preocupa pero los lineamientos son cómo vamos a funcionar por dónde vamos a ir la frecuencia y todo lo demás claro bueno esto en esta etapa es lo que como presidente de la comisión que me toca llevar adelante la de transporte quiero abordar que lo voy a abordar desde la comisión de seguimiento de costos porque me parece que es una comisión un poco más amplia donde hay mayor participación donde vamos a empezar a ver yo claramente estoy viendo algunas cuestiones digo qué es lo que vi hasta el momento pero esto es por este digamos por este la función que yo cumplo por estar todo el día metido en el transporte digo qué vi bueno primero he recurrido a la universidad he visto algún estudio que se ha presentado alguna vez para algún becario de Conicet vino ese becario nos dio la charla donde nos manifiesta la cantidad de de inconsistencia de los recorridos actuales en realidad por ejemplo los kilómetros que se hacen acá en el centro donde se pisan las líneas todas en la misma cuadra digo se le pidió el estudio es un estudio ya que tiene algunos años se le pidió actualización cuando tenga esa actualización ahí se las se las voy a a transmitir a los concejales porque me parece que es algo es un punto de partida interesante porque cuál es el desafío que nosotros tenemos si nosotros miramos la mancha urbana de Tandil de hace 10 años y la de hoy creció un 40% ahora es sencillo es sencillo los recorridos tienen que crecer ese 40% ahora cuando vos creces déjame terminar cuando vos creces un 40% estás sumando costos entonces lo que nosotros me parece que el desafío que nosotros tenemos es sumar esa gente que está que nos pide demanda que nos piden desde el dique que nos piden desde Villa Leonor que nos piden del centro del barrio de graduado digo sumar toda esa demanda con el menor costo posible para eso estoy viendo las ineficiencias hagamos una pausa y después hablamos un poquito más con Milda y con Darío un poco para ver cuáles creen ellos que deberían ser las cuestiones a aplicar en la nueva concesión que insistimos 8 meses para febrero del 2020 y me imagino que para febrero del 2020 aunque pueda haber una prórroga pero no sería lo ideal teniendo en cuenta las falencias que hay hoy en el sistema digo si podemos arrancar en el 2020 ya con la nueva concesión sería fantástico seguimos charlando en el próximo bloque estamos hablando de transporte público de pasajeros hemos convocado a los concejales José Luis Lavaronín Hilda Fernández Darío Méndez de distintos bloques del Consejo Deliberante para charlar del transporte pequeños paneles que vamos a ir haciendo semana a semana sobre distintos temas transporte público de pasajeros nos comentaba José Luis que en febrero del 2020 vence la concesión por lo tanto hay que replantear una concesión nueva y vamos a empezar por Darío y por Nilda ya más o menos con José Luis lo hablábamos sobre qué creen ustedes que debería ser aquellas cuestiones importantes a tener en cuenta en la nueva concesión bueno en realidad como bien decía José Luis en la comisión del consejo no lo hemos visto pero José Luis tiene un poquito más de información que nosotros en el departamento ejecutivo obviamente al ser oficialista pero vuelvo a reiterarte que la iniciativa como lo decía Darío todas las iniciativas deben ser en este tipo de cuestiones avanzar el departamento ejecutivo cuando el departamento ejecutivo avance después nosotros haremos las correcciones o nos fijaremos en todo el listado que tenemos de pedidos claro haremos un debate interno en la comisión para ampliar estos temas y vuelvo a reiterarte que es grande nuestra preocupación con el tema de los vecinos hay muchos vecinos que están muy alejados a donde no llega el colectivo Darío yo coincido hay que rediseñar el circuito por donde se mueven los colectivos me parece que no se condice con la ciudad actual no tiene nada que ver con la actualidad y que ahí vamos a necesitar sí o sí de las líneas de transporte porque ellos también van a tener que entender que no pueden seguir sosteniendo los mismos recorridos porque no es funcional al usuario de transporte público que debe ser el centro de transporte público hoy todas las líneas coinciden en el centro de Tandil se puede pensar en líneas que lleguen al centro y otras que hagan círculos digamos en distinto a ver si se entiende circuitos que no lleguen al centro y que van de un lugar a otro un poco la idea es esa lo que se está digamos por lo menos lo que hemos charlado en la comisión es digamos visualizamos como una de las alternativas es decir tomar la cuadrícula de Tandil y en vez de que sea concéntrica digamos como es hoy en día que va hacia todo hacia el centro digamos como podemos desarrollar líneas que tracen una cuadrícula y una que pueda unir todo eso digamos porque reitero no es solamente hacia dónde llega sino cómo llegamos digamos porque nos cuesta mucho movernos nos cuesta poco llegar al centro pero nos cuesta mucho movernos de un barrio ¿hay un estudio serio y si no creo que lo tendrían que hacer de movilidad urbana en Tandil es decir por dónde se mueve la gente los flujos urbanos la universidad tiene algunos estudios hay que decirlo no está pensado con una lógica digamos de implementación de políticas públicas pero sí de diagnóstico bueno se puede usar sí incluso hacia eso digo más allá del estudio que los hay y que el ejecutivo algunos ha ido viendo y aplicando fíjate que también está el diseño de cuál es de cómo queremos en Tandil que se mueva el transporte vos fíjate que bueno que se está trabajando fuertemente en el que es el tema de semaforización de avenidas ¿por qué? porque queremos que la manada de autos que así se la llama circule por las avenidas no, no está muy acotado circule por las avenidas para llevar digamos la gran masa de autos ¿cuál es el problema que tenemos en Tandil? gran cantidad de autos y dimensiones muy reducidas eso está funcionando bastante bien excepto por ahí donde se han hecho bulevares que ahí bueno es discutible ni le ibas a decir algo vos también yo era un bárbaro porque te hacen te hacen ir prestando atención te hacen ir prestando atención y el bulevar de Avellaneda si vos vas a 49, 50 kilómetros pasás de punta sí, el problema es que hay gente que va a menos velocidad y hay gente que para en doble mano y parar en doble mano en la calle Avellaneda es suicida y ahí no controla nadie y para eso faltan controles exactamente iba a decir eso para eso faltan controles y me parece que no estoy de acuerdo por supuesto en llenar nuestra ciudad de bulevares para nada vos no estás de acuerdo ¿por qué? no, no porque me parece que ocurre este tipo de cosas al no haber controles si hubiera controles sería todo fantástico o si fuéramos mucho más conscientes nosotros cuando manejamos sabemos que no podemos estacionar en doble mano sabemos que bueno, un montón de cuestiones que las aplicamos porque realmente no estamos bien concientizados para ese tema sí don Redondía y le pregunto algo a Darío bueno, y te decía que como bien decía José Luis lo hemos estado charlando y esto de circular por las avenidas habría que sacar los micros de las avenidas y hacerlo por calles paralelas ¿no es cierto? ¿se puede eso José Luis? sí, para el pliego nuevo está abierto está abierto se puede plantear y hay que ver también en esto hay que preguntar hay que dialogar mucho con los que tienen experiencia en el transporte también darle participación porque son los que andan en la calle pero claramente me viene a la vos tenés una velocidad de recorrido que le llaman ellos velocidad comercial y la velocidad de Onda Verde que son incompatibles la velocidad la velocidad comercial de los micros son 18 kilómetros y la velocidad de Onda Verde son 50 kilómetros absolutamente incompatible que además va frenando a los autos que van atrás sobre todo en Avellaneda que es angosto claro si en este sentido sirviera hacer este recorridos sugeridos para el transporte público bienvenido sea sí perdoname lo interrumpí hoy a Darío le iba a dar la palabra a él vos se vas a decir algo también en esta discusión de los bulevares y eso también me parece que entra un poquito la educación vial nosotros tenemos un proyecto presentado que había presentado Rogelio de Escuela Municipal de Manejo me parece que ahí debiese ser el Estado quien determine el alineamiento general de manejo porque también los bulevares puede ser que ordenen pero también si no hay buena educación vial de parte de los conductores termina mucho chocándose los portes de hecho creo que hay más accidentes ahora que antes hay muchos ayer vi una camioneta estaba circulando por el dique y había una mujer ahí con una camioneta sí pero ahí hubo otro problema pobre se le trabó un pedal pero bueno si no hay un ordenamiento previo eso también puede ser peligroso yo no tengo una visión mala de los bulevares en términos generales si dan los anchos no todas las avenidas son las mismas pero me parece que también habría que trabajar un poco la cuestión educativa de cómo manejamos porque también hay una parte que le atañe a las personas no solamente al Estado pero también el Estado debiese inmiscuirse en eso porque es el que determina los lineamientos generales de cómo se maneja o no si no lo dejamos librado a lo que cada uno haga o lo que el tío le enseñó o lo que el padre le enseñó o lo que X persona le enseñó sí por ahí hoy por hoy un examen de conducir no implica tener todos los conocimientos no solo los conocimientos porque creo que los conocimientos los tenemos todos la conciencia que implica manejar que ese es otro tema que yo no sé si una escuela de educación vial llega a poder meterlo adentro de las personas por eso ahí yo digo que somos todos buenos pero si nos controlan somos mejores y esa es otra grave falencia que tenemos acá en Tandil ¿seguimos charlando en el próximo bloque? vayan pensando lo que van a decir una cosa que quiero preguntar para el próximo bloque sube sí, sube no hablando de transporte público de pasajeros en algunos momentos nos dicen si se puede en otros momentos nos dicen no se puede lo digo por vos José Luis hacemos la pausa ya seguimos estamos hablando de transporte público de pasajeros yo dejaba como tema el tema de la sube que nosotros no podemos tener en Tandil hoy por hoy la sube yo le decía a José Luis que a veces me dice que se puede a veces que no la sube sí la sube no hoy en qué momento en qué etapa estamos sube sí o sube no sube no sube no bajo ni la dijo ni no ¿por qué? no porque lo hemos hablado muchas veces y un día por esto de que decimos sí al otro día decimos no entonces por eso dije ni estaremos en la etapa del ni entonces parece que no que es en la del ni no la verdad que uno digo cuando uno se pone a mirar la razón que uno tenía para tener la sube era la tarifa federal social digo no había diferencias en cuanto al sistema creo que el sistema nuestro se ha trabajado tanto que hoy funciona bien digo no sé si óptimamente pero sí bien funciona bien digo recuerdo algunas charlas algunos programas que habría acá mi amigo Andi Arena diciendo vamos a ver hoy por dónde anda mal la sumo no 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 abriamos y mirábamos los colectivos por dónde andaban cuántos había cuántos aparecían cuántos no quiero ir a eso pero hoy debo decir que funciona bien se trabajó fuertemente se cambiaron todos los GPS casi todo bien y en términos de tecnología no 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 hay no hay ahí te están soplando la oreja sí es verdad y tienen razón lo que me dicen pero no no quiero interrumpirte en términos de tecnología no hay diferencia la diferencia la diferencia la hacía la tarifa federal social ¿qué pasó el año pasado? ¿qué pasó el año pasado? artículo 125 del presupuesto nacional se creó un fondo compensador del interior se llama FCI que vuelcan recursos para aquellos municipios que no tienen los atributos sociales ¿cuáles son los beneficios que no tienen los atributos sociales? los que no tienen la SUBE entonces con esta noticia vos no tenés razón de ir a la SUBE hoy en día porque esta es la noticia que te está diciendo el gobierno nacional Darío está diciendo que no hace ¿por qué Darío? bueno déjame terminar bueno dale terminá pero cortito y así lo que estamos a Darío esta razón te está diciendo que el gobierno nacional está saliendo del sistema subsidiado y está empezando a generar algunas compensaciones para sostener algunas irregularidades que se van generando en el medio inequidades también inequidades sí Darío no me extraña que todavía le siga creyendo al gobierno nacional primero le seguís creciendo algunas cosas así no lo primero para marcar me parece que el ejecutivo local el doctor Lung y la figura de él y su gobierno nunca tuvieron voluntad de ir a la SUBE hasta el año 2015 a partir del año 2014 en la ciudad de menos de 300.000 habitantes se podía implementar hasta el año 2015 nunca una voluntad política férrea del ejecutivo local de ir a buscar la SUBE porque ya tenían otro sistema que fue perfeccionándose pero que digamos no tenían los beneficios que nosotros sabemos que tiene la SUBE que es el boleto para jubilados para pensionados asignación universal por hijo planes sociales en el Gran Buenos Aires y la plata transporte para escolares en un montón de lugares más que la tienen una tarifa diferenciada que pagan solo el 40% del boleto plano nosotros recién hoy con el fondo que estaba planteando José Luis estamos viendo si podemos implementar una franja de ese boleto que es para el jubilado con la mínima recién hoy año 2019 estamos viendo una sola de esas no va a cubrir la totalidad de lo que cubre la SUBE me parece que cuando el gobierno local tomó real conciencia de los problemas que iba a tener de financiamiento del sistema de transporte público ¿por qué? por el retiro de parte del Estado Nacional y Provincial en cuanto a los subsidios por el alza de costos y por la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios ya es demasiado tarde porque el gobierno nacional no ha sostenido una política de incorporación de ciudades a la SUBE lo hizo en Olavarría en el año 2016 pero digamos la provincia de Buenos Aires después no avanzó más entonces me parece que los tandilenses perdimos una oportunidad nosotros sin ir más lejos hace un año lo teníamos el secretario de gobierno Oscar Teruche diciendo que ellos sostenían la SUMO porque funcionaba bien ese era el criterio funciona bien entonces la dejamos bueno pero funciona bien pero tiene este año tiene un costo de 15 millones de pesos aparte del 3% que tenemos que poner al boleto para ir a financiar todo el sistema que no es el mismo costo que tiene la SUBE la SUBE tiene un costo tiene 4 nosotros tenemos 3 más 15 millones que ponemos todos los tandilenses que esos 15 millones podrían ir destinados a otra cosa hubo una necedad en algún momento del ejecutivo porque en algún momento se dijo pero si vamos por la SUBE le tenemos que pagar mucho a EICOM nos haría juicio a EICOM y nadie dijo que a lo mejor se podía negociar con EICOM por otras cuestiones no, yo no creo que hubo una necedad yo lo que creo es que pero falta de voluntad no, no nunca a ver yo creo que lo que pasó en este caso es que hubo contradicciones en el medio desde creo que y esto me hago responsable yo de lo que digo de esto creo que es falta de planificación a nivel nacional un día nos dijeron que se homologaba pero siempre la culpa de nación nosotros nunca tenemos culpa de nada a ver si a vos te dice tres veces y nosotros contradicciones no tuvimos con respecto al tema de la SUMO no, porque nosotros siempre quisimos homologar siempre quisimos homologar tres veces sí, pero no traer la SUMO no era más fácil traer la SUMO que homologar la perdón no traer la SUMO no la tenemos no era más fácil no era más fácil traer es una historia política claro no era más fácil traer la cuando se podía no era más fácil traer la SUBE que homologar la SUMO no sé si era más fácil o no el proceso no es simple para incorporar no es que vos arrancás pero el miedo no era ese el miedo era el juicio de EICOM no, no, no no, no obviamente que EICOM tiene derechos un contrato también con derechos y obligaciones pero eso fue perfectamente hablado con EICOM cuando se encargó la última vez que se decidió que se decidió ir a la SUBE ante fin de año a fin de año nos enteramos que el gobierno nacional desinvertía en el tema de tarifa federal social Nilda yo te interrumpí no, no, no no es nada yo quiero decirte que en realidad no hubo voluntad no hubo una voluntad política no hubo una decisión política no, no hubo una decisión política de traer la SUMO y te digo recién acá se comentó por ejemplo que recientemente se implementó recientemente se implementó un sistema para pensionados o jubilados que realmente si tenés jubilación y pensión no podés acceder a ese beneficio yo me pregunto por qué porque todavía hoy estoy preguntándome por qué nadie lo supo explicar porque en realidad si tenés una pensión y una jubilación no sos millonario ¿no es cierto? tenés necesidades básicas insatisfechas por donde quieras verlas nosotros nos dijeron que se va a aprobar unos meses y que si no viajan demasiado y el dinero alcanza se va a poder flexibilizar yo te voy a contestar una cosa una simple cosa que también la preguntamos y no nos contestaron no hay estadísticas no sabemos qué universo de qué cantidad de jubilados hay en Tandil y de pensionados no sabemos de todo el universo que tenemos quiénes van a poder acceder o quiénes van a viajar o usan o hacen uso de los pasajes de micros vos fijate cómo estará de mal implementado de mal promocionado que solamente hay 100 anotados 100 en todo el universo ahora debe haber algunos más supongo hasta la semana pasada había 100 por día te digo una cosa perdón 100 con 10 pasajes 100 por día con 10 pasajes imaginate con 10 pasajes que le vamos a dar por mes son mil pasajes ¿no es cierto? a 22 pesos 22 mil pesos eso es lo que va a poner el municipio para pensionar 22 mil pesos mensuales realmente a mí me suena tan a poco y tan a nada y tan dale yo me siento muy mal con ese tema si primero si está bien así podemos hacerlo picadito si primero no es así como plantea Nilda Nilda la cifra creo que desconoce la profundidad de la ordenanza porque la ordenanza no solo establece yo te escuché atentamente la ordenanza no solo establece los 10 pasajes gratuitos sino que el resto de los pasajes establece al 50% entonces está tirando un número al voleo para que quede ese pasaje al voleo no son 100 personas registradas son 100 personas registradas por día que no es menor el tema y se ha explicado hasta el cansancio y si son 100 por día multiplicá 5 días a la semana por 4 semanas y si y si y además se ha explicado hasta el cansancio no, no se falta la verdad anda y anda averiguá en el centro donde están tomándolo y y y se está tomando y se está tomando y se está tomando este el tema de las explicaciones no se están dando no no se están dando como uno pretende digo no es así acá hay un dinero que es finito ¿sí? y es cierto que no tenemos la tasa de uso porque obviamente no sabemos cómo lo van a usar para eso se necesita un tiempo te guste o no te guste la tasa de uso se necesita un tiempo no sé Nilda y después termina este bloque Darío pobre que lo tenemos calladito ahí perdón Darío no quiero decir que en realidad también es una iniciativa de Unidad Ciudadana es un proyecto de ordenanza hay que decir la verdad que lo presentó Unidad Ciudadana y que celebramos todos porque realmente pero a mí me parece que le faltó estudiarlo faltó estudios en profundidad como decían recién faltaron estadísticas y nosotros lo que pedíamos era eso que hicieran las estadísticas que detuviéramos las estadísticas y empezamos a trabajarlo porque el impacto no lo conocemos yo lo digo del otro lado también digo no está bien digamos que simplemente de alguna manera y que se vaya acomodando a medida que avanza seguro que sí pero nos faltaban muchas cuestiones Darío terminás vos y vamos a la pausa si a mí me preguntaba en cuanto a este tema si yo creo que se puede todas las cuestiones son perfectibles no es la totalidad de la que nosotros habíamos presentado como bien planteaba Nila nosotros aspiramos a un universo mucho más grande pero me parece que en este sentido como en otros más me parece lo que denota es la falta de planificación del Ejecutivo local me parece que en términos de transporte público urbano de pasajeros no hay una planificación de parte del Ejecutivo me parece que no que se sigue manejando digamos como si Tandil fuera un pueblo como que si vamos resolviendo las cuestiones a medida que se nos presentan los problemas y no podemos anticiparnos a ello esto que nosotros habíamos presentado hace 3 años y medio venía con una lógica de anticiparse al problema que nosotros veíamos que íbamos a tener en cuanto al financiamiento del sistema de transporte público no era solamente una medida de justicia social sino de cómo inyectábamos recursos al sistema de transporte público para que no se vea reflejado siempre en la única discusión que tenemos todos los años es que cuánto subimos el boleto y cuánto subimos el boleto y cuánta gente bajamos el colectivo y cuánta gente les propongo el último bloque en el próximo bloque que sea el último cada uno tiene sus actividades no se imaginen la cantidad de mensajes que han llegado por este tema los vamos a leer no le vamos a poder dar respuesta a todos pero por ahí leer unos cuantos o por lo menos los más representativos si les parece no era intención que debatan entre ustedes esto era un panel pero bueno si sirve bienvenido sea está José Luis Lavaroni con nosotros Nilda Fernández Darío Méndez ya seguimos hablando de transporte público de pasajeros en Tandil estamos aquí con los concejales José Luis Lavaroni Nilda Fernández Darío Méndez bueno se recambiemos integrar y unidad ciudadana respectivamente cantidad de mensajes vamos a leer algunos de ellos estamos hablando exclusivamente de transporte público de pasajeros estamos hablando de eso nada más dicen por acá para los concejales no está la posibilidad de más combinaciones de un colectivo con otro eso puede ser interesante para el pliego y en vez de dar pasajes gratis que paguemos todos los jubilados un 50% bueno ideas que van tirando hola Claudio creo que Tandil necesita dos líneas de colectivo más hola qué gran tema el transporte dice que no se ponga nervioso la varonía dice parece este parece parece más un empresario de transporte que concejal dice Laura a mí a mí no me parece ahora lo contestás no me parece mal porque un concejal tiene que cuidar al tiene que cuidar al que va arriba del micro al que viaja pero tiene que cuidar la empresa también porque una cosa sin la otra no va digamos si no pasa como nos pasa en Olavarría que la verdad que el sistema es bastante deficiente quizá por cuidar demasiado nunca se cuida demasiado al usuario pero digamos no está mal equilibrar las dos cosas pero bueno tengamos en cuenta siempre los más vulnerables vos querés contestar algo de eso no, sí simplemente un datito de color no es de Alessandro bueno, está bien un dato de color para que se tenga en cuenta y que creo que es una es parte de mi gestión cuando yo ingresé el boleto en Tandil era muchísimo más caro que en Capital Federal muchísimo más caro esto tenía una razón lógica que con algún profesional sí, que con algún profesional defendimos que me ayudó a defenderlo y hoy el boleto en el tramo que le corresponde a Capital Federal vale igual ha habido alguna gestión en el medio lamento que esta persona no puede identificar que en el año 2015 el boleto valía era uno de los más caros del país y hoy ya no se habla de que Tandil tiene el boleto más caro del país esto porque hay un trabajo que se hizo desde el Consejo Deliberante no sé si alguien quiere agregar algo de esto acá siguen mandando mensajes en cuanto a uno de los mensajes que mandan ahí nosotros hemos presentado hace tres años y medio la posibilidad de tener un boleto combinado universal a Tandil que tiene que ver un poco con la que te planteaba en un principio con la falta de conectividad que hay entre ciertos sectores porque hoy en día hay dos líneas solamente que pueden combinar y las demás no con poco criterio de racionalidad por suerte la semana pasada a través de gestión de José Luis hemos tenido la oportunidad de juntarnos con la Cámara de Transporte y vamos a empezar a discutir el tema del boleto combinado universal para poder implementarlo este año en Tandil lo cual si llega a poder realizarse me parece que sería una base importante sería muy importante hay ciudades y esto no tengo por qué decirlo yo pero digamos vos te subís a un micro te podés subir a la cantidad de micros que quieras no sé durante 60 minutos o durante 100 minutos te subís con un boleto a los micros que quieras ¿estamos muy lejos de eso Nilda? no, no, no yo te quería decir sí, es verdad eso y sí, yo creo que estamos lejos obviamente porque no lo hemos tratado estamos lejos pero lo que te quería decir cuando hablan del Consejo Deliberante cuando hablas del Consejo Deliberante no es que no haya proyectos en el Consejo Deliberante hay proyectos pero hay proyectos que no se tratan y hay proyectos que duermen tres años por ejemplo como el proyecto este del que habla Darío entonces no es que los concejales no estemos trabajando los concejales estamos trabajando no presentamos proyectos pero obviamente no somos el oficialismo y por ahí se frenan proyectos no en este caso sino en muchos otros casos José Luis si vas a decir algo no no, no sigo leyendo algún mensaje más dice buenos días yo voy a Capital Federal y con la sube pago boleto de jubilada sin hacer trámite alguno dice solo me ven que soy una persona mayor y nada más en Tandil a los jubilados de la mínima solo 10 boletos gratis por mes es vergonzoso dice atento que para sacar un turno al médico usaría dos boletos por mes para ir al médico usaría otros dos para ir a comprar remedio otros dos y así efectivamente se nos van los 10 boletos esto se va a ir cambiando en la medida que nosotros empecemos a ver la tasa de uso y las posibilidades que tenemos con el fondo que nos están asignando bien buenas tardes mi mamá usa dos pasajes de ida y dos de vuelta para venir a casa desde el Golf a Villaguirre y no puede sacar la sube gratis sería pasaje gratis la sumo en este caso porque cobra pensión por viudez además de su jubilación claro esto sería un poco de lo más rápido que habría que cambiar ¿no? sí una vez que tengamos la tasa de uso identificada creo que hay que avanzar en ese sentido hemos yo particularmente discutí mucho con el tema del ejecutivo con el ejecutivo por este tema pero siempre teníamos la traba y es real es real la traba de la finitud de los recursos y del atraso que estamos teniendo para recibirlos hola chicos yo quisiera bueno también el tema de las combinaciones poder combinar más nos dicen acá mientras los funcionarios conversan describen la realidad los usuarios viven dice lo viven poca operatividad y decisión soy jubilada y pensionada dice y pago alquiler se me complica mucho dice la verdad que es una vergüenza escuchar que por favor hagan algo especialmente por los jubilados ¿por qué la línea blanca no combina con ninguna línea? dice soy Miriam que debe ser usada debe ser usuaria de la línea blanca para la señora Anila Fernández felicitaciones bueno son algunos de los mensajes de los muchos que llegan perdonen que no llegamos a leer todos ¿quieren ir haciendo un cierre cada uno? si yo así dos temas que yo creo central pero también para lo que viene que nosotros pensamos incluir en el próximo pliego de licitatoria uno la accesibilidad al sistema de transporte público no puede ser que en el año que vivimos en una ciudad que vivimos con una calidad de vida digamos para ciertos sectores amplios de la ciudad de Tandil muy amplia muy importante no tengamos un sistema de transporte accesible nosotros tenemos que ir pensando un esquema de incorporación de colectivos con algún sistema de accesibilidad para el mismo y el segundo el transporte saludable el tema de las bicicletas el tema de las bicisendas que ya se presentó Nilda un proyecto con el mismo nosotros entendemos que se debe estudiar la posibilidad de implementar en Tandil bicisendas por lo menos en la avenida y en el circuito turístico ¿alguien sabe por qué las bicicletas del Banco Macro todavía están guardadas y no se usan? hicimos pedidos de informes y no tuvimos respuestas al menos desde el ejecutivo no, no, no nosotros lo que sí hemos evaluado en la comisión que pasó en nuestra comisión se trabajó mucho y nunca tuvimos voluntad digamos nunca tuvimos voluntad que no se entienda mal fallido no ha tenido no ha habido voluntad política porque tiene un costo muy alto ¿implementarlo tiene un costo muy alto? sí, sí bueno, desconozco esto de los costos pero en realidad tendríamos que también poner énfasis en eso también yo quería decir respecto a la accesibilidad como hablaba Darío que acá comentaba Darío Méndez que nosotros hace más de un año debe ser un año y pico con Mauricio de Alessandro presentamos el proyecto de los micros accesibles y la respuesta del departamento ejecutivo fue que la topografía del lugar no permitía la circulación de esos micros realmente porque son coches bajos supuestamente pero eso se puede adaptar perfectamente y todos lo sabemos porque si no en Bariloche no podían tener esos tipos de micros ¿los tienen? sí, los tienen y me parece que esta también es otra de las cuestiones de que cuando no hay voluntad política pero bueno ahora con el nuevo cambio viene el vencimiento de todo lo que es no, no, no la concesión viene todo lo de la concesión bueno vamos a aprovechar también esta oportunidad para hacer esto para trabajar sobre los micros accesibles con respecto a lo que decías del costo de las bicicletas de implementar el sistema de bicicletas José Luis y esto es una reflexión personal es por ahí una opinión más que una pregunta en épocas donde todas las ciudades van a un transporte más amigable con el medio ambiente no debería tomarse como una inversión y no como un gasto y agrego más a donde va sí, sé que va a fondos comunes digamos por decirlo de alguna manera lo que es el transporte lo que es el estacionamiento medido que se recauda muchísimo con el estacionamiento medido ¿no sería una buena manera de que vaya ahí para poder implementar ese otro sistema y a lo mejor sacar algunos autos del centro son preguntas retóricas que quizá hoy José Luis no nos pueda no nos pueda responder y la verdad que sí pero da para un largo debate y hagamos un panel solo con bicicletas la próxima cuando quieras ¿eh? sabés que no me cierro si me dejás hacer una reflexión sí, por favor y cierre parece que nosotros estamos ya de cara frente a la nueva concesión de transporte que vamos a tener que establecer lo que yo te decía hoy cómo llegamos a una nueva mancha urbana sin tratando de generar eficiencias en el sistema pensando en el usuario y en el costo que esto representa que también tenemos que ver cómo cierra todo el sistema de subsidios y si no cuáles van a ser las medidas para que no se rompa esta demanda inelástica que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y además incorporar lo que recién Darío decía los colectivos accesibles correcto gracias a los tres gracias por el tiempo de los tres fundamentalmente creo que fue muy valioso este intercambio por favor por estar siempre el concejal José Luis Gavaroni de UCR cambiemos Nilda Fernández concejal de Integrar y Darío Méndez Unidad Ciudadana